¿Qué tal mis amigos de Poca M? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video les voy a mostrar los kits que programé en la nueva Roland SPD-CX Pro. Vienen sonidos de la TD-11, de la Alesis D4, el SPD-20, SPD-30, vienen sonidos de la PT-X8, vienen de la DR-30, Seymouth. Bueno, en fin, casi la mayoría del nuevo grupero viene programado en esta nueva percusión que acabamos de programar, Roland SPD-CX Pro. Así es que, si quieres saber qué es lo que trae programado, quédate en este video. Y por supuesto voy a dejar el enlace de descarga en la descripción de este video para los que quieran comprar el pack. Ya está disponible para la Roland SPD-CX Pro, lo pueden descargar y automáticamente se programa en su máquina los 50 presets. Vienen loops, también muchos loops de cumbia, loops de quebradita, loops de sonideras, loops, este, bueno, varios loops que vienen programados en diferentes velocidades. Que después ustedes ya pueden, este, más que nada crear sus propios kits con esos loops. Crear, este, pues también sus propios kits con todos los sonidos que ya vienen programados en la SPD-CX Pro. Así es que, quédense en este video, por supuesto, suscríbanse, denle like, prendan la campanita para que les notifique cada vez que suba videos de esta máquina. Que voy a estar subiendo más seguido que me siguen preguntando. Y he seguido investigando acerca de la Roland SPD-CX Pro y creo que vamos a subir más videos muy pronto. Así es que, quédense, no se vayan y, pues, disfruten todos los sonidos que vienen programados en la Roland SPD-CX Pro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos por ver este video! No se los olvide que el enlace de descarga está en la descripción de este video Para que vayan y los compren, para que apoyen el canal Y por supuesto, como siempre les digo, éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye